La imagen institucional presentada por el próximo gobierno de la Ciudad de México no es un plagio del logotipo de la banda mexicana Neural FX, determinaron instancias públicas, así como un peritaje particular solicitado por el equipo de transición de la Secretaría de Cultura Capitalina. En conferencia de prensa, el próximo encargado de cultura, José Alfonso de Real, informó que tanto el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDautor, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, señalaron que no hay materia legal para causar controversia respecto al parecido de ambas imágenes. ¿Te recomendamos? ¿Hay plagio en el nuevo logotipo de la sede MX? Esto es lo que se sabe dio a conocer que la empresa Obon Abogados es ese. Determinó tras un peritaje que no existe plagio que pueda sustentarse en el hecho de que el diseño premiado en el concurso de la imagen institucional del gobierno de la Ciudad de México, pudiera tener alguna semejanza con el logotipo que identifica a un grupo musical, toda vez que su fundamentación y sustento de antecedentes tanto históricos como conceptuales son totalmente diferentes. No existe evidencia alguna de que el autor ganador del certamen hubiere tenido conocimiento previo del logotipo del mencionado grupo musical Neural FX, lo que se corrobora con el propio desarrollo creativo que ha llevado a cabo el diseñador triunfador del certamen, como ha quedado acreditado con las imágenes que conforman el presente dictamen. Atentos a lo anterior, no existe evidencia alguna de que pudiera existir una intención dolosa por parte del diseñador ganador del certamen, consistente por un lado en buscar un daño o en inducir error o confusión con su obra con otras preexistentes como son, por ejemplo, el diseño de la moneda de la Sociedad Numismática de Puebla, se agrega en el dictamen. Ve ahora, adiós a las fotomultas, ahora aplicarán sanciones por sistema de puntos por ello. El próximo secretario de Cultura afirmó que una vez hechas todas las consultas relativas a la originalidad del emblema de gobierno de la ciudad, contamos ya con el certificado emitido por el indautor, así como el registro de protección del INPI, por lo que no hay materia para generar una controversia legal. Añadió que René Mohn, representante de la banda de rock Neural FX, manifestó en todo momento su disposición a afrontar el caso con prudencia, y no mostró intención de querer iniciar un proceso legal por la autoría de la imagen, por lo que cerrada la polémica quedaron conformes con el resultado. Ellos fueron muy prudentes desde el primer momento, sentiendo un puente de comunicación que fue asumido por la doctora Seinbaum. Ellos están satisfechos porque al grupo se le reposicionó en el ámbito de sus fans, y creció el número de seguidores en Facebook y en Twitter, y reconocen que sin esta polémica tal vez no hubiesen tenido esa oportunidad, comentó.Suárez del Real puntualizó que la imagen institucional presentada por Claudia Seinbaum ya quedó debidamente registrada ante el indautor, y el impianombre del gobierno de la Ciudad de México, ya que la convocatoria del concurso para diseñar el logotipo establecía que el ganador tendría que ceder los derechos de autoría. Lee también, se disfrazan de cocineros, roban camioneta de valores y se llevan 10 MDP. Con esto le damos certeza al proceso, y al trabajo del diseñador y al resultado emitido por, los integrantes del jurado, nos dan la certeza de que el emblema de la Ciudad de México cubre perfectamente la normatividad aplicable a un elemento identitario, cerró Suárez del Real. Imagen turística, en revisión por su parte, el próximo secretario de Turismo, Carlos McKinley, informó que con respecto a la imagen turística de la Ciudad de México, CDMX, aún se está revisando si se mantiene como está. Se le hacen algunos ajustes o se cambia totalmente. Estamos estableciendo la hoja de ruta para saber si conviene mantener tal cual la marca CDMX, si es necesario hacerle algún ajuste o si es necesario cambiarla. Hemos recibido opiniones en el sentido que la marca tiene un posicionamiento adecuado, y al mismo tiempo tenemos algunos comentarios de que la marca todavía no representa turísticamente a la ciudad en el extranjero, dijo. De ahora, piden renuncia a 52.000 burócratas por ello se consultará a los especialistas en turismo, que son los portadores de la marca, como empresas toroperadoras, agencias internacionales de viajes y por otra parte consultarán a quienes evalúan y trabajan sobre marcas turísticas. El 7 de diciembre sacaremos la hoja de ruta, y nos tomaremos dos o tres semanas en hacer la evaluación y tomar una decisión al respecto, adelantó.